Yo te adoré a la sombra de la luna, eres un ángel coronado de laureles Yo te adoré a la sombra de la luna, eres un ángel coronado de laureles Y con tu rostro tan lleno de hermosura, mi corazón te sería siempre fiel Pero dime si a tu ventana, Helena del alma, puedo llegar Porque tengo el alma intranquila y la vida se me va a acabar Bella Helena encantadora, dueña de mi amor primero Sabiendo que por ti muero, no destruyas mi ilusión Toda mi vida sacando estuve en las preciosas del verde mar La más bella, la más hermosa, solo en tu rostro la pude hallar Y la esperanza del alma mía, por eso un día lejos de ti Y la esperanza del alma mía, por eso un día lejos de ti La fe un consuelo por un instante, mira a tu amante que va a partir La fe un consuelo por un instante, mira a tu amante que va a partir La fe un consuelo por un instante, mira a tu amante que va a partir La fe un consuelo por un instante, mira a tu amante que va a partir La fe un consuelo por un instante, mira a tu amante que va a ocurrir La fe un consuelo por un instante, mira a tu amante que vaya a ti Mi triste corazón Pero dime hacia tu ventana Elena del alma puedo llegar Porque tengo el alma intranquila Y la vida se me va a acabar Bella Elena encantadora Dueña de mi amor primero Sabiendo que por ti muero No destruyas mi ilusión Sabiendo que por ti muero No destruyas mi ilusión